¿Qué es el concepto de resiliencia? Son tiempos desafiantes o porque son tiempos que, no falta explicarlo mucho, pero es poner un poco en común esas ideas que hacen que sean circunstancias donde la intensidad o la dificultad es un poquito mayor que lo que ha sido en las últimas décadas. Veréis que después me meteré en cómo aplicar esas ideas a lo que pueda ser la gestión de uno mismo, a lo que pueda ser ese papel como directivo de que esa presión nos ayude también a desarrollar una serie de competencias, que hablaremos de ellas. Y por último también cómo aplicar el concepto de resiliencia a nuestras organizaciones, con unas ideas finales también para enmarcar lo que vamos a hacer. El cuerpo va a ser más en la tercera parte, lo de las empresas, cómo aplicar estos conceptos a nuestros negocios y eso me va a llevar como un 50% y digamos esta primera parte pues un 15%, cómo aplicarlo a nosotros como directivos un 25% y algunas conclusiones me llevará pues un 5% o un 3% del tiempo más o menos. Oye, este arquitecto, como sabéis, fue en el siglo XX, fue un tipazo que hizo la Casa Cascada en Pensilvania, os acordáis, y dejó una reflexión muy bonita que es que cargo, o sea, la belleza o digamos esa capacidad de que algo que uno hace funcione tiene que ver con esa habilidad que podamos tener de integrarlo en el resto, en el todo. Pues el posible, te hablaba del entorno pues más físico, lo que puede ser la parte más pues de la naturaleza, pero fijaos que eso es un concepto que se aplica a las personas, a los negocios, etc. O sea, el grado de interrelación que tenemos es cada vez mayor y eso hace cosas interesantes porque fijaos ya hace un siglo y pico, mirad lo que pasó. Entonces, Indonesia, 1815, un volcán que en este caso concreto se llama Atambora, explosionó, con lo cual liberó un montón de ácidos, un montón digamos de lo que pueda ser pues a la atmósfera de gases. Esos gases fueron creando, pues tuvieron un efecto climático y en concreto en Bélgica, que ya de por sí llueve mucho, hizo que durante meses lloviera mucho más de lo habitual. Bueno, si veis por las fechas, resulta que la batalla Waterloo se dio justo por esas fechas. Y algunos historiadores lo que dicen es que parte del fracaso de Napoleón, en esa batalla en concreto, se debió a los problemas logísticos derivados del mal estado, pues digamos de los campos o de lo que pudiera ser pues digamos el aprovisionamiento a las tropas. Entonces, puede que no haya una relación lineal, pero sí que son cosas que una cosa con la otra acaban teniendo pues digamos un efecto de una influencia razonablemente alta. Bueno, pues esas lluvias lo que hicieron fue que Napoleón pues fuera derrotado. Eso creó pues un cambio de régimen en Europa brutal. Y basta que repasemos pues el impacto que eso tuvo políticamente en las sociedades pues de nuestros antepasados. También tuvo un efecto curioso, bueno curioso no, de menos alimentos porque había digamos que eran impracticable los terrenos para el cultivo. Y también lo que hizo fue que tuvieran menos comida para caballos, entre otras cosas, y también que la población tuviera que acudir a la carne de caballo para alimentarse. Entonces, entre una cosa y otra, eso provocó o tuvo un efecto indirecto en que un ciudadano alemán llamado Karl von Dreis, pues inventara una categoría de negocio nueva que es las bicicletas. Entonces, a lo mejor es un ejemplo forzado, pero fijaos que es sugerente es como a veces las cosas se conectan de una manera en la cual el efecto de algo como pueda ser un volcán en Indonesia te cambia el régimen político en Europa, te crea una categoría nueva. En fin, bueno, pues lo hemos sufrido estos días con el virus. Me contaba un amigo mío que hasta en Japón muchas veces que él se apunta a la teoría de que fue un descuido de un, de, en el laboratorio de Wuhan, de un, o sea, por lo visto hay el, 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 el fin de año chino, no sé qué, son como 15 días donde no aparece mucha gente. Y donde dejan una serie de guardianes, digamos, pues, y que posiblemente uno de estos sacara un animal del, 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 el laboratorio, me cuenta de su teoría, y que lo vendiera en el mercado y que de ahí de alguna forma, fijaos el trastorno que ha tenido en la economía de los países, que está teniendo, pues en muchos países también, pues como cambio político, por ejemplo, Perú, etc. Bueno, lo dejo ahí. Básicamente el mensaje es, como las interconexiones van a más, esto va a ser cada vez más imprevisible y es muy posible que seamos sometidos, pues, a shocks parecidos a los actuales, pues con más frecuencia. Bueno, oye, la misma frase, dejarme que también la ponga en el contexto de teoría de sistemas porque es súper aplicable a lo que somos las personas, los directivos y también lo que son las organizaciones, las empresas. Oye, ahí tengo una foto de, pues, esa película tan fantástica que supongo que habréis disfrutado como yo de los chicos del cono. Y básicamente, ¿os acordáis? Es una película donde hay un antagonismo brutal entre profesores y alumnos y hay, pues, esa escalada de acción-reacción, o sea, yo me porto mal, los profesores me castigan, como me castigan yo me porto peor, como me porto peor me castigan más. O sea, esa rueda que se retroalimenta y que al final, pues, genera conflictos súper disfuncionales, ¿no? Pero, claro, aquí tienes un tipo con una habilidad de, supongo que no sabría, pero, digamos, actúo con ello, de decir, oye, es que, o sea, esto es un ecosistema. En donde un ecosistema funciona cuando las partes son buenas, que en principio, pues, ahí había talento por parte del profesor y por parte de los alumnos, pero que un ecosistema funciona bien cuando no solamente las partes son buenas o son razonablemente buenas, sino cuando la relación entre las partes es buena. Por ejemplo, no sé, un coche, pues, puedes tener que BMW, pues, te diseña una parte, puedes tener que Audi, te diseña otra parte, puedes tener otra, o Lamborghini, que te diseñan otra parte del coche. Las partes son geniales, pero no encajan, el coche no funciona, ¿eh? Bueno, y esto pasa un poco también con las organizaciones, ¿eh? O sea, esto no va solamente de que las partes seamos buenas, sino va de construir relaciones que te permitan, de alguna forma, que el sistema funcione mejor. Entonces, clave, veréis, y voy a incidir mucho, claro, o sea, este tipo que ha hecho, el Matiu, ¿eh? Pues, lo que ha hecho ha sido crear una relación en donde ha generado una convergencia de intereses razonables, ¿eh? Que te ha permitido que ambas partes tuvieran, digamos, algo que les una y que generara una cierta, bueno, una cierta, no, que generara algo que es la bomba, ¿no? Que es, pues, una reciprocidad, ¿eh? O sea, es, oye, tú me das si yo te doy, ¿eh? Y de alguna forma, porque hay una comunalidad de intereses. Bueno, de eso voy a incidir más tarde, porque veréis que súper alto en la agenda debería ser nuestra de directivos, es, tenemos que desarrollar más habilidades de desarrollar con el resto del ecosistema relaciones que basadas en el respeto mutuo. El respeto es, oye, yo entiendo tus diferencias, entiendo que opinas de otra manera, yo respeto tu punto de vista, pero también me hago respetar a mí mismo. Y también, eh, otro elemento que genera esas relaciones de valor añadido, claramente es, eh, la confianza, que se basa en conocimiento mutuo, eh, se basa en saber, en mirar más allá de lo obvio. Eh, posiblemente, eh, Matthew este vio, no a unos salvajes, sino vio personas que podrían ser distintos si se dieran las circunstancias. Todo eso veréis que también ayuda extraordinariamente, pues, digamos, a hacer que el ecosistema, digamos, las demás partes del sistema, pues, también hagan que el funcionamiento del todo, pues, sea mejor. Bueno, oye, más ideas un poquito introductorias, eh. Sé que es una pregunta retórica, pero, pero bueno, también nos da pie, pues, para sacar una idea que creo que os puede ser útil. Bien, eh, si hubiera una pelea entre un leopardo y un cocodrilo, ¿quién gana? Y la respuesta es, tipo, la que daría un buen gallego, pues, depende, eh. Y sabéis que depende del terreno donde luchan. Si luchan en un terreno húmedo, la morfología de un cocodrilo hace que gane. También, si se pelean, como sale en la foto, en un terreno, pues, digamos, seco, la morfología del leopardo, pues, es el que le hace que triunfe. Pues, entonces, esa es una reflexión súper interesante para nosotros o para empresas, porque la conclusión es obvia. ¿Qué va a ganar en tu sector? ¿Quién va a ganar en tu categoría? 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 Pues, cerca, pues, básicamente va a ganar no al más fierro, no al más bello, no al más bello. Sí, sería un poco la conclusión, ganará quien tenga la morfología. Y para nosotros morfología es tu planteamiento estratégico, tu capacidad de ejecutar esas prioridades estratégicas bien. O sea, ganar a quien tenga esa morfología que mejor se adapte al terreno. Y el terreno, como bien sabéis, en los mercados más o menos lo conforman las tecnologías, lo conforman lo que son las demandas, lo que los consumidores acaban prefiriendo y sus estilos de vida, etc. Y también, como bien sabéis, los mercados los mueven bastante los reguladores con todo lo que son las demandas que hacen sobre nosotros y todo lo que es la parte legislativa. Bueno, pues por tanto aquí, fijaos que interesante, si los terrenos cambian con frecuencia, como están cambiando porque la tecnología, los consumidores y la regulación nos cambian los mercados, o nos va a tocar más a menudo, pues iba a decir cambiar la morfología o al menos evolucionar nuestra morfología. Bueno, y para eso tenemos herramientas que intentaré explicaros más tarde, pero esa componente de si queremos ganar las batallas, si queremos en ese juego infinito de hacer que la empresa nos dure muchos años, vamos a tener que con más frecuencia ir adecuando nuestra morfología terreno, pues porque es que los terrenos van a cambiar con más frecuencia. Bueno, oye, ¿por qué están cambiando los terrenos? Bueno, oye, una cita de las muchas que podría haber puesto. Pues que hay cosas que están pasando que según, pues, voces autorizadas, es que esto va a ser histórico, o sea, es de igual forma que la electricidad, pues fue histórico, pues hace doscientos y pico años, igual que el fuego debió ser histórico, pues hace cinco mil o seis mil años, es que ahora nos viene otra cosa histórica que va a ser, pues, entre otros, todo lo que es la data y la inteligencia artificial. O sea, por tanto, el terreno se nos va a mover claramente y eso, pues, también quien sea capaz de adecuar su morfología a esos terrenos cambiantes, pues tendremos o tendrá más oportunidades de ganar. Oye, aquí una cita que me encanta de quien fue el presidente Porsche hace unos años. Bueno, pues, el mensaje es, oye, sí, el terreno se mueve es un incordio porque hay que tomar un montón de decisiones, si es un incordio porque hay que ocuparse de ejecutar un montón de cosas nuevas, si es un incordio porque se corre riesgo, pero, por fortuna, es también algo que te va, nos permite o que te permite, pues, que otros que están por detrás de nosotros, otros que a lo mejor son más mediocres que nosotros, pues, no te cojan o no se te acerquen demasiado. O sea, lo que viene a decir es que el mercado se cambia, es difícil para todos. Aquellas empresas que seáis como más, o aquellos directivos que tengáis como más desarrollados vuestras habilidades de gestionar esos cambios, pues, os permitirá que sigáis teniendo esa delantera con respecto al resto. También se puede poner sentido contrario. Hay algunos líderes por tamaño o porque han sido los incumbentes, pero que hay una cierta mediocridad en cómo funcionan, pues, va a ser la gran oportunidad de aquellos que, siendo más pequeños, pero seáis más excelentes en la forma en la cual entendéis la gestión de todas estas oportunidades que hay en los mercados, pues, vayáis, consigáis desbancarles. Bien, oye, pues, introducción hecha. Segundo apartado de los cuatro que más o menos tenía pensado, pues, comentaros. Es, oye, ¿cómo aplicamos alguna de estas ideas a lo que es a nuestro liderado? ¿Cómo hacemos que esos desafíos de cambio de terreno, de tener que cambiar morfologías, de que aquí nos viene, pues, no sé, igual que hace 5.000 años, un superinvento que va a cambiar, pues, mucho las estructuras sociales, las relaciones de poder, etcétera? Es, oye, ¿cómo aplicamos eso, pues, para que como directivos nos haga más fuertes, nos haga personas, pues, digamos, como más equilibradas y con más capacidad de gestionar esos desafíos? Bueno, pues, os pongo esta idea, en dejarme con la mano un poquito así en dibujito. Esto es lo que nos pasa a casi todos nosotros, es que lo que se nos viene encima, pues, por poner un número, pues, es de una dificultad de 8 sobre 10, y que muchos de nosotros lo que tenemos es hoy en día una capacidad de gestionar ese tipo o esas características de desafíos, pues, también, oye, exagera un poco, pero a lo mejor es un 3 sobre 10. Entonces, aquí hay algo que entra a la psicología humana, que es muy interesante, que es cuando tienes un desafío que es superior a tus capacidades, se pone en marcha un mecanismo interesante que se llama un mecanismo de, se llama un mecanismo de defensa inmaduro, llaman, que es el nombre técnico. Y es básicamente que tendemos, salvo que seamos conscientes y hagamos otra cosa, que ahora diré cuál es, tendemos a ignorar el problema, tendemos a culpabilizar a alguien del problema que tiene nuestro negocio, que tenemos nosotros como individuos, nos ponemos a justificar el por qué no hacemos o por qué no podemos hacer las cosas, o entramos en lo que es, pues, digamos, una queja un poco habitual, pues, por cómo está la vida y cómo está, pues, lo que sea. Entonces, ojo, porque esto es lo que son mecanismos que muchas veces puede que estén justificados, pero tienen un efecto no querido de que bloquean la capacidad de reacción, bloquean la capacidad de hacer de esa dificultad, pues, digamos, un mecanismo que te permita, pues, digamos, crecer, pues, como persona o como organización. Con lo cual, aquí, la propuesta que os hago es la siguiente, y también no es mía, o sea, esto lo he ido recogiendo de algunos autores y me parece que es interesante. Aquí no tenemos más remedio que hacer que las capacidades se pongan al nivel de los desafíos. Lo que habréis oído más de una vez es o te haces mayor que el problema o no podrás con el problema. O, bueno, por tanto, eso y aquí nos ponemos unas capacidades paralelas a los desafíos, o si no, al final nos tumba o el pulso entre desafío y capacidades lo ganará, lo ganará en los desafíos. Entonces, aquí cabe pensar, bueno, oye, lo único que tienes que hacer es cambiar tu estrategia. No, o sea, aquí hay como tres cosas que se retroalimentan y es, si quieres venir con una estrategia poderosa, tienes antes que trabajarte dos temas. Una hemos llamado, si os parece bien, el relato, en inglés lo llaman el story, que vendría a ser algo así como, bueno, la manera en la cual miramos los mercados, miramos, pues, a los competidores, miramos lo que está pasando. O sea, es algo así como esa historia que nos contamos sobre la empresa, sobre nosotros, sobre el mundo, sobre los riesgos. O sea, ese relato o lo haces poderoso o si no es posible que la estrategia no sea tan buena o no sea tan acertada como se merece. Pero fijaos que también es muy interesante porque esos relatos de cómo ves las cosas influyen mucho en lo que es el estado anímico. Y básicamente lo que venimos a decir es que para estrategias poderosas necesitamos estados anímicos poderosos. Estados anímicos en donde haya un punto de convicción, un punto de querérselo, un punto de, pues, no sé, de ese sentimiento de sentido del deber. O sea, con un relato poderoso, donde haya una causa noble que nos mueva. Eso mueve un sentimiento también que nos da energía positiva y sobre ello se puede ir diseñando, porque habrá que irla, pues, digamos, modificando estrategias que nos permitan ir surfeando lo que son los desafíos e intentando también capitalizar, pues, muchas de las oportunidades que también son momentos donde se nos van a abrir muchas más oportunidades. Bueno, os dejo ahí, después si queréis lo comentamos más, pero creo que es una idea que nos podría ser útil. Bien, oye, muchos habréis oído y habréis leído a, pues, Simon Sinek, que se ha hecho uno de esos autores así como más influyentes en el mundo de los directivos. Cada dos, tres años Laza, pues, manda un concepto de estos que lo trabaja y, en fin, da, pues, normalmente escribe el libro, después da conferencias y, en fin, se hace normalmente bastante viral. Entonces, el último concepto se llamó, pues, el juego infinito. Y lo que venía un poco a proponernos es que hay un juego doble, o sea, prácticamente que hay una batalla en los mercados, que digamos que hay batallas y hay guerras. Que hay una batalla que consiste en cómo consigo, pues, no sé, mañana cerrar un contrato, cómo consigo mañana, pues, digamos, tener un, pues, cerrar una operación, etcétera. Y eso son batallas que se llaman, pero lo que viene a decir que aquí lo importante es la guerra. Y la guerra es, a ver, lo vendríamos a definir como, o sea, es que vas a tener cientos de batallas futuras. Y que, por tanto, lo importante no es ganar la batalla mañana, sino lo importante es ganar la guerra de todo. Entonces, lo que viene a sugerir es que, por tanto, todo el mundo de empresas y todo el mundo también, incluso, de directivos, esto es un juego infinito. O sea, esto no va a ganar la batalla mañana, esto va a ponerte en forma para ganar las sucesivas batallas y, por tanto, para ganar la guerra. Pues, entonces, a ver, explicándolo un poquito mejor, lo que viene a decir es, sí, tenemos batallas, pero no te olvides de que esas batallas, muchas de ellas son finitas y son parte de algo mucho más interesante que es infinito, porque es los muchos años que nos quedan, incluso el legado que dejas como directivo, pues, una vez que, digamos, una vez que, oye, pues se nos han acabado los años aquí en la Tierra. Te voy a decir que, claro, o sea, aquí lo importante no es ganar la batalla mañana con ese competidor que conoces, con las reglas que ya conoces y con la estrategia que ya más o menos es, pues, la que has utilizado otras veces. Te voy a decir que es que te van a venir rivales muy cambiantes, muchas veces sorprendentes, y, oye, y que aquí, pues, básicamente la victoria consiste en que en estar vivo el mayor tiempo posible y estar vivo es estar en lo que puede ser esa mejor versión personal y que en negocios y también como directivos, en muchos casos, esa guerra a largo plazo, que es esa batalla infinita, ese juego infinito, pues, nos obliga a no perder el rumbo de que hay esa causa noble que sea un poco lo que te mueva, porque esa es la guerra que quieres ganar, no la batalla mañana. La guerra es esa causa noble que un poco mueva tus negocios, lo que te mueva a ti, y que eso nos obliga, como antes decía, a que nos instalemos en esa mejor versión personal, que nos haga, pues, desde el punto de vista directivo, tener esa versatilidad y tener esa vitalidad para hacer frente a batallas distintas, oye, como negocio exactamente igual, hay que tener un negocio, es un ser vivo, entonces, a medida en que lo tengamos vitaminado, lo tengamos vacunado, pues, es mucho más probable que ese ser vivo, pues, aguante, y sea un ser vivo, pues, que, bueno, pues, que no se lo lleve, pues, el virus, o que no se lo lleve el shock siguiente. Bueno, pues, aquí os he resumido, no sé si mejor o peor, pues, lo que yo entiendo, os lo voy a poner todo para que ya lo tengamos, lo que mi experiencia me lleva, es decir, mira, a nivel de directivos, estas son las cosas que hacen más probable el que te instales como directivo en lo que llamamos esa mejor versión profesional, con claridad de cabeza, con capacidad un poco, pues, de crear relaciones colaborativas, con esas características que todos sabemos que están detrás de un directivo, está en su mejor momento, y en su capacidad, pues, digamos, de hacer las cosas mejor. Entonces, hay como cinco elementos, uno de ellos es, nos va a tocar seguir enriqueciendo el relato personal. Nos gusta decir que, además, en psicología es bastante cierto, que la historia que te cuentas acaba siendo la vida que te cuentas, acaba siendo la vida que vives. Y, por tanto, esa habilidad que tengamos como directivos de tener un relato sobre nosotros que sea, pues, un poco de épico, algo, pues, tú, de noble, pues, algo de estético, pues, porque nos gustan las cosas bonitas, nos gusta hacer las cosas bien. O sea, si tienes ese relato en la cabeza, es muy posible que la probabilidad de que estés en tu mejor versión personal más tiempo, pues, aumenta. Bueno, oye, después hay otro capítulo también interesante de cómo surfear bien las circunstancias de la vida, por tanto, los estreses, la suerte o la mala suerte, pues, los menores o mayores recursos materiales que tengamos, los éxitos o los fracasos que vayamos también acumulando, el uso, pues, del poder y de la influencia para empujar las cosas. Oye, es otro tema que vale la pena también trabajar en ello, porque todo suma en ese proyecto de instalarse, de ser resiliente por dentro, pero no para aguantar, sino para transformar, para capitalizar oportunidades. Bueno, yo sugiero, a ver qué os parece, que al final te la juegas, sobre todo, en cinco batallas interiores, en cinco, pues, digamos, palancas o cinco claves. Una es, ¿dónde te habituas a poner el foco? ¿En qué cosas? Se puede poner el foco en lo de ayer o en lo de hoy. Se puede poner el foco en lo que no tienes o en lo que tienes. Se puede poner el foco en lo que te fastidia o en lo que te hace sentirte agradecido. Esa capacidad de control mental fundamental. Y esa capacidad, lógicamente, de direccionar, pues, el foco en aquellas cosas que, bueno, pues, que tienen recorrido. Segunda batalla, como bien sabéis, es esa capacidad de que le des a las cosas una interpretación que te sirva para tu propósito. Y, por tanto, que veas las cosas en el contexto de ese relato que estás construyendo, en el que veas los sucesos como parte de lo que te va a llevar, aunque sea a veces incomprensible, pues, hacia esa, pues, causa noble que te mueve. Bueno, pues, para eso, esa lucidez de saber ver las cosas, no sencillamente como son, sino como encajan dentro de otras, es otra fantástica batalla. Una tercera batalla también que vale la pena que la ganemos es la batalla de instalarnos en lo que se llama energías positivas, porque el estado habitual de tu humor, de nuestro humor, eso es energía. Y estar habitualmente tenso, pues, enfadado, temeroso, eso es energía negativa que acaba, acaba teniendo un efecto doble. Por un lado, nos envejece como persona, porque segregamos una hormona, como bien sabéis, que se llama el cortisol, y después también, en muchos casos, son energías bloqueantes, o sea, que no te permiten pensar lo mejor que podrías, no te permiten comunicarte bien, todo bien que necesitas. Venga, oye, cuarta batalla que también, mi experiencia, pues, haciendo mentoring con directivos, veo que cuando eso está encajado, esa persona está en su mejor momento, es que esa persona tenga unos estándares de autoexigencia que sean razonablemente altos. ¿En qué? Pues, en sus días, o sea, es para él o para ella, que es acabar bien el trabajo, para él o para ella, que es, pues, dedicar tiempo, pues, a su estado físico, o sea, estándares de autoexigencia las distintas dimensiones que para ti son importantes. Y ahí veréis que también hay un concepto que están, digamos, popularizando algunos autores de Centro Europa, que es el concepto de, en la vida compensa, conforme vayamos un poquito aprendiendo de lo que nos va pasando, ir creando lo que se llaman unas líneas rojas que te permitan proteger tu dignidad como persona o tu dignidad profesional. O sea, básicamente, es decir, oye, aquí, en mi experiencia, ¿qué cosas hacen? ¿Qué líneas rojas me marco ya a mí mismo? Para proteger, pues, mi dignidad como profesional. Pues, a ver, no sé, yo cuando lo he hecho con algún directivo, pues, ponen cosas como, por ejemplo, oye, que el dinero no sea el único factor que influya en la toma de mis decisiones sobre estilos de vida. Creo que eso depende cada uno, pero podría ser una línea roja fantástica, ¿no? Otro, me acuerdo, había puesto como línea roja, es no voy a poner fotos de mi familia en redes sociales. Bueno, oye, pues, por aquello de que tampoco, pues, quieras por ahí, pues, que todo el mundo sepa quiénes son tus hijos o quién es, pues, tu pareja o lo que fuera, ¿no? Otro, lógicamente, se había puesto una línea roja que es mucho más razonable, dice, oye, no voy a entrar en temas de corrupción, ¿eh? ¿Por qué? Pues, porque, bueno, porque la tentación la tendremos más de una vez, ¿eh? Pero después, en muchos casos, es, oye, que te protege el que no te metas en hiper líos posteriores. Bueno, no sé, lo que sea, pero esa capacidad de que te pongas estándares de autoexigencia en dedicación, pues, para ti, que es hacer un buen trabajo y para ti, que es cómo proteges tu dignidad personal, bueno, es una herramienta o es una de las batallas que veo que vale la pena a lo mejor planteárselas. Bueno, y la última es como mucho más concreta, tú, la última es con qué rutinas te mueves, a qué dedicas tu tiempo, cómo organizas tu agenda, porque, claro, esos estándares de autoexigencia después se tienen que reflejar, ¿eh? No, yo voy tres días a la semana de gimnasio, o me leo, o dedico cuatro horas a la semana, pues, al estudio. O sea, eso después, lógicamente, tiene que caber en la agenda para que no acabe siendo, pues, un wishful thinking de este que decimos. Venga, oye, modelo, modelo es que también nos va a tocar, si queremos instalarnos en nuestro mejor momento, el desarrollar lo que llamamos los cuatro superpoderes que tenemos como directivos, que es saber mandar, que es saber controlar o hacer seguimiento a los temas, que es saber integrar a gente que somos distintos y también saber emprender. No es fácil hacer muy bien las cuatro cosas, pero el proyecto es que en tres de estas cuatro se asuncieran y en una, pues, seas medio y que tengas cerca de ti gente que lo sepa hacer muy bien. Y después también hay otro tema que hay que trabajarlo si te quiere instalar en tu mejor versión, que es, es que, es análisis de qué es lo que te mueve en la vida. Entonces veréis, bueno, pues, no en el momento, pero que hay una serie de distintos emocionales que son, pues, oye, ¿qué me mueve la vida? Pues, buscar más seguridad. ¿Qué me mueve la vida? Pues, llamar la atención y ser relevante y sentirme importante. ¿Qué me mueve la vida? Pues, oye, conectarme y oye, y ser popular porque la gente me quiere. ¿Y qué me mueve la vida? Pues, divertirme, hacer cosas nuevas, correr riesgos. Bueno, esos son lo que llamamos los instintos emocionales, los instintos del cerebro medio. Pero veréis que también habría la posibilidad de que nos motivara lo que llamamos estos dos supermotivadores, que es el afán de superación personal, que es un motor fantástico. Y hay otro motor fantástico que es, pues, el deseo de hacer contribuciones. Con un punto de desinterés, con un punto de, oye, ¿se puede ayudar a la gente? Pues, mejor. Si puedo crear empleo, mejor. Si puedo, pues, tener, pues, una organización que me permita que mis hijos también, pues, trabajen, pues, mejor. O sea, esa idea de, oye, esto no acaba en mí. Esto, pues, si puedo hacer contribuciones positivas. Bueno, la idea es que, estos dos supermotivadores son normalmente imprescindibles para que te sitúes de una forma sostenible en esa mejor versión personal. Bueno, oye, y el test de si estás en tu mejor versión personal es cómo vas en ocho cosas, que se llama esa, la abundancia en ocho dimensiones, cómo vas en vitalidad, cómo vas en calidad de relaciones, cómo vas en calidad de emociones, cómo vas en contenido o de las tareas profesionales, cómo vas de tiempo libre, cómo va tu economía personal, cómo va, pues, digamos, esas contribuciones que haces a terceros y también, oye, cómo vas de riqueza en tus proyectos de futuro. Entonces, la tesis es que, mientras más en forma estés, más abundancia creas en estas ocho dimensiones y también la tesis, la tesis es, bueno, pues, que las ocho a la vez no siempre es fácil, pero que a lo largo de un trayecto en la vida sí que tenemos que tener la ambición de tener razonablemente altas las ocho dimensiones. Lo que sería una pena y nos pasa a veces o a los directivos o a los empresarios es que somos ricos en dinero, somos ricos en tareas, pero somos pobres en vitalidad, somos pobres en relaciones, somos pobres en emociones, somos pobres en tiempo libre y a veces somos pobres en servicio y en proyectos de futuro. Bueno, entonces, oye, pues, es lo que hay, pero básicamente la medida en que seas más rico en más cosas, pues, también demuestras que has estado más tiempo en esa mejor versión personal. Bueno, oye, este es el modelo que utilizo por si os sirve. ¿Cómo aplicamos estas ideas a las empresas? Bueno, pues, aquí básicamente os recuerdo que una empresa para tener vitalidad necesita cuatro vitaminas que tienen que ver con los superpoderes, necesitamos que en tu equipo directivo haya mucha determinación para ejecutar, ¿por qué? pues, porque el día a día hay que dar servicio a un montón de clientes y tenemos, oye, una operación que es compleja y por tanto, esto hay que sacar, sacar faena, pues, eso es una vitamina. Otra vitamina que hace que tengamos vitalidad en la empresa es que seamos rigurosos a la hora de administrar, por tanto, que seamos analíticos, que hagamos buen control de gestión, que hagamos buenos seguimientos, que hagamos buenos procesos, que hagamos buenos procedimientos, que eso es parte de que esto perdure en el tiempo. Tercera vitamina que nos hace falta para que esto funcione es una sensibilidad humana que implica saber de psicología, que implica saber de lo que es la psique, la cabeza, el corazón de la gente para hacer algo que es histórico, que es crear puentes entre personas para integrar, para hacer que personas que somos distintos, pues, nos entendamos y sepamos coordinarnos e incluso sepamos, pues, también, pues, colaborar de una forma inteligente. Y después, la cuarta vitamina, pues, es la que nos permite, pues, tener esa creatividad para reinventarnos y para ver dónde está la oportunidad o para ver dónde está el desafío y cómo prepararse para el mismo. Y también os sugiero, ya que estamos ahora mismo, pues, vacunándonos la mayor parte de nosotros, que también a tu empresa le vendría muy bien que le pusiéramos cinco vacunas, que son vacunas que potencian su sistema inmunológico y que, por tanto, entre la vitalidad de las vitaminas y entre la inmunidad de las vacunas, pues, consigas tener un ser vivo que esté vivo y coleando y que, por tanto, pues, digamos, perdure más en el tiempo y gane ese juego infinito que antes mencionábamos. Bueno, un poquito más de lo mismo, pero añadiendo una dimensión que creo que os puede interesar. dos de esas vitaminas tienen que ver con la habilidad de tu y de tu equipo de hacerlo correcto, lo que hemos llamado integración externa, que a lo mejor es un nombre un poquito, pero en el fondo es que seas capaz de dar el producto, el servicio y el precio que la demanda te pide. Y la otra parte, pues, que es hacerlo bien, que vendría a ser la parte de arriba es efectividad, la parte de abajo es más eficiencia, por así decirlo. Y, bueno, y hacerlo bien tiene que ver que tengas un equipo coordinado, que tengas un equipo motivado, que tengas un equipo alineado, todas estas cosas. Y las otras dos dimensiones, fijaos qué interesante, es corto y largo plazo. Con lo cual, aquí tenemos un modelo que es la bomba, que es con estas cuatro vitaminas conseguimos más o menos que la probabilidad de que hagamos lo correcto y lo hagamos bien. En el corto y en el largo plazo se incrementa. Entonces, mi experiencia con otras empresas es que el equilibrio de estas cuatro vitaminas no se da. Y lo que tienes es de todo, pero lo habitual es empresas muy azules, con mucho rigor, con mucho control de gestión, con mucho reporting, con mucho proceso, con mucho procedimiento, y que está bien para hacerlo bien en el corto plazo, pero a lo mejor con poco amarillo, que es con poca creatividad pues para reinventarse. Entonces, claro, esos desequilibrios sí o sí te traen problemas a medio plazo. Bueno, un poquito más, aquí estarían lo que son las vitaminas que os he dicho anteriormente. Entonces, fijaos qué interesante, porque esto va de que el mismo modelo se aplica a una persona, se aplica, pues a un equipo directivo, se aplica a la empresa en su conjunto. También se puede ver pues nuestras queridas empresas o nuestros equipos en función de lo que puedan ser los pesos relativos que hay de estas cuatro vitaminas. Yo esto lo he hecho con muchos equipos directivos y no sé, a lo mejor perdonar la indiscreción, pero lo hice hace unos años con el equipo de Ana Patricia Botín y te salía que en el equipo pues eran pues de los once que había, creo que eran nueve eran mayoritariamente rojos. O sea, eso, oye tú, venga, sacar, 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 corto plazo, corto plazo y había uno que era azul y por tanto también de corto plazo y había uno que era verde y que por tanto pues claro que tiene su equipo directivo muy volcado en lo que es el corto plazo y muy volcado en lo que es lo rojo suele ser transaccional. Transaccional es aquí te pillo, aquí te cojo, aquí te pillo, aquí te pillo, aquí te cojo. O sea, es esa de decir, oye, no vemos tanto el negocio desde el punto de vista de generar relaciones que hagan pues de que exista entre ambas partes pues una relación esa de colaborativa que decíamos. Venga, sigo y básicamente os pongo lo mismo pero meto algún concepto más. Mirad que interesantes esas vitaminas, la roja que hemos dicho te da un insight muy bueno en los qué y en los cuándos. La azul te da una visión también bastante interesante sobre los cómos pues por lo que hemos dicho porque es una psicología o es un conjunto de habilidades pues que te llevan a que la gente tenga atención al detalle a que sean disciplinados a que sean rigurosos a que sean minuciosos y claro, eso ayuda a los cómos. Lo verde ayuda a los quienes y a los quienes entienden los quienes pues el que hace falta para que la gente trabaje a gusto y trabaje bien y se sienta parte de un equipo y lo amarillo normalmente te conecta con ese otro imperativo fantástico que es los para qué o los por qué y por tanto pues también te da una cierta habilidad como empresa o como directivo pues a que detectes nuevos horizontes a que seas bueno comunicando y te guste pues las cosas visualmente bien construidas a que tengas esa inquietud de saber que vas a tener que estar pues digamos modificando cuestionándote lo que haces con frecuencia bueno pues ese tipo de cosas ¿eh? Quedaros por favor con esta imagen ¿eh? Hacerlo correcto hacerlo bien en el corto en el largo plazo gestionar la parte más dura del negocio los datos gestionar la parte más blanda del negocio que son los conceptos las relaciones hay una parte de esta que nos permite pues hacer una buena gestión hacia adentro que es la azul y la verde y hay una parte que nos ayuda más pues hacer una buena gestión con nuestros clientes que es la parte roja que es entregarles lo que quieren hoy ahora el producto el servicio y el precio y es también ir pues conectando con la ¿qué demanda futura vamos a tener? ¿qué van a querer esta gente? ¿qué servicio van a querer? ¿qué tipo de pues de propuesta valor nos va a hacer ganadores a medio plazo? bueno pues este es un poco el trabajo esto es lo que nos va a hacer resilientes como empresa ¿eh? estos esas vitaminas que nos van a hacer que tengamos esa vitalidad este es un profesor con el cual le he trabajado mucho y acabo siendo bastante amigo de él vive en California y tiene esta idea que es un poco el resumen de lo que estamos diciendo y nos da paso pues al concepto de las vacunas que se oye en el éxito a largo plazo la permanencia de tu empresa en el mercado pues tiene que ver con dos variables tu habilidad de que te conectes muy bien con tus clientes que sería integración externa y tu habilidad de reducir lo que es la desintegración interna son dos elementos que se correlacionan o sea toda la energía que se malgasta internamente en faltas de coordinación es energía que no se utiliza en construir las capacidades comerciales operativas de marketing que nos hagan ganadores con los clientes bueno entonces básicamente pues esa conexión con los clientes como se siente bueno como se nota pues en tu habilidad de captar nuevos clientes con un poquito más de facilidad que antes en tu capacidad de retener mejor a tus clientes actuales y en tu capacidad también oye pues de mejorar en general el margen medio de los clientes que tienes eso son como proxys como indicadores de que de que entendemos como una empresa que está muy bien integrada con sus clientes y que tiene como manejo la parte de abajo la parte de integración interna pues básicamente también tienes menos desintegración interna cuando has conseguido que haya mejor trabajo en equipo que haya más colaboración interna que haya también como más alineamiento pues de los que bueno de las personas que tenemos digamos pues iba a decir más importancia o más poder o más influencia en la empresa pues y que estemos un poco alineados con respecto a lo que son las ideas pues de las prioridades que nos hemos puesto en el negocio bueno oye quedaros que esto es también muy interesante como directivo nos va a tocar un ojo para lo de fuera un ojo para lo de dentro y todo lo que sea reducir la energía que se malgasta internamente por elementos de falta de cohesión o falta de coordinación interna es una energía que se puede volcar si conseguimos solucionar el problema en construir capacidades que nos hagan en el mercado únicos que nos hagan que los clientes pues se queden con nosotros y que haya ese elemento de que esto no va puramente por precio sino que hay intangibles que hemos conseguido crear alrededor de nuestra marca que haga que en una parte del mercado pues digamos esos intangibles sean se valoren y nos hagan que nos elijan con respecto pues algún competidor que tengamos por ahí mismo concepto de cuáles son las claves que hacen que un negocio que una persona esté en su mejor versión también me he atrevido a hacer lo mismo con aplicado a empresas y veréis que voy a utilizar este modelo para las vacunas o sea es vacuna 1 vacuna 2 3 4 5 tienen que ver con cada una de estas cosas o sea es básicamente mi tesis es y también aquí me ha apoyado en lo que he aprendido en parte con el doctor Adices es que hace que una empresa esté sana y por tanto sea capaz de aguantar los envites de los cambios del mercado y al revés incluso sea capaz de muchos casos hacer que esos cambios los traduzten oportunidades que hace que una empresa perdure en el tiempo bueno primera que tengas un equipo directivo que revisite el relato estratégico con frecuencia ¿por qué? porque si los mercados cambian pues tu relato estratégico lo vas a tener que cambiar también con una cierta frecuencia pues eso que implica oye que tengas una gobernanza razonable o sea que o en el consejo de administración o en el comité de dirección se trabaje bien o sea si ahí haya una inteligencia colectiva que haga que esto pues uno con otros pues nos vayamos siendo capaces de ver las cosas de manera más completa bueno o yo creo también meterle a una organización una inyección de causa noble de por qué queremos luchar y para qué estamos aquí yo creo que eso nos hace que todos también pues trabajemos con más fuerza bueno oye anticipar oportunidades y desafíos tener conversaciones sobre prioridades estratégicas mucho más frecuentes y tener una obsesión por conectar con la demanda presente y la futura con esa capacidad de que todo el mundo esté más o menos enterado de que esto es lo importante ahora por estas razones y también yo creo que es muy sano el que identifiquéis pues algún competidor que esté en nuestro país o esté en otros países que para vosotros se convierte en un rival inspirador sí, es rival porque oye a lo mejor está en el mismo mercado que nosotros a lo mejor no directamente compite con nosotros pero es que estos tíos lo hacen muy bien y para mí es una fuente de inspiración que fijarme en él en este rival me hace que me pongan las pilas me hace que me den ganas de ser mejor pues eso también es parte de lo que os sugiero sería esa primera esa primera vacuna que cuando un equipo o una empresa tiene esa capacidad de revisitar con frecuencia su modelo estratégico y es capaz de tener esos rivales que le inspiran es mucho más probable que esa empresa con esto consigamos inmunizarla inmunizarla porque esta parte es la que te permite hacer esa conexión que os decía con el mercado esto es la integración externa de la fórmula anterior veréis que las cuatro cosas que vienen ahora que son como otras cuatro vacunas que hay que poner a la organización son para reducir la desintegración interna o para hacer que esa integración hacia afuera con la integración interna pues se alineen y tengan esa condargen entonces segunda vacuna súper importante que es diseño de estructuras que sean coherentes con el relato estratégico entonces os recuerdo que una estructura es muchísimo más que un organigrama te metes en temas de mucho más interesantes como es hoy en los directivos qué capacidad de ejecución tienen y cómo puedo ayudarles a que tengan mejor capacidad de ejecución te metes en cómo enlazo la dirección por resultados con el diseño de la estructura te metes en el uso de lo que son atribuciones pero también de qué poder y qué influencia tienen los directivos te metes en qué áreas son de corto plazo y de largo plazo y cómo equilibrarlos te metes en cómo hago que la estructura no solamente sea de arriba abajo sino también haya un movimiento de abajo arriba de información de responsabilidades que esté bien definido y que se retroalimente y hay temas fascinantes de qué centralizo qué descentralizo si tengo digamos unidades de negocios si tengo o soy una empresa de multilocal bueno lo dejo ahí pero básicamente te la juegas si quieres tener un ser vivo que no se lo lleve pues los cambios del mercado tienes que tener una estructura organizativa que el diseño sea inteligente y que sea coherente en parte con lo que es con esa estrategia de negocio venga tercera cosa que te hace que un negocio esté sano y es por tanto una vacuna que como la metas pues hace que el sistema inmunológico te permita que esto se haga bien es lo que llamamos la colaboración transversal o sea es básicamente que las personas que tomen decisiones en la empresa las tomen pensando en el todo no pensando en su área bueno entonces eso es un tema que tiene que ver pues con con muchas cosas entre otras tiene que ver con que funcionen bien las reuniones que funcionen bien los comités que haya equipos transversales que se genere ese respeto y confianza mutua confianza mutua recuerdo que es oye es que conozco bien a otra parte y sé lo que para otra parte es importante y lo mismo la otra parte sabe lo que para mí es importante y también eso por ejemplo acabaría en oye a lo mejor en cómo impulsamos carreras laterales que te permitan pues que haya más gente dentro de nuestra querida empresa que tenga más una visión de conjunto bueno lo dejo ahí otra vacuna fantástica y que es una vez más algo que ayuda a generar más cohesión interna bueno cuarta vacuna es tienes que asegurarte que tienes un sistema de refuerzo de conductas que es coherente con la estrategia y un sistema de refuerzo de conductas son básicamente cultura porque la cultura son conductas y son también incentivos entonces asegúrate que esto esté también digamos ligado a lo que puede ser el proyecto estratégico y que sea de alguna forma también coherente con los otros dos elementos de transversalidad y de estructuras ágiles porque esto va lógicamente de que generemos una coherencia entre estas palancas que las cuatro últimas son las palancas de ejecución de lo que es las prioridades de negocio bueno oye quinta y última vacuna es que tengas que tengas en el equipo directivo gente con un perfil con un liderazgo que sea que sea bueno sabéis que bueno sabéis mejor que yo las manzanas se pudren y nos pasa a las personas exactamente igual hay personas que con los años pues se pudren y entendiendo por pudrirse personas que acaban siendo no respetan a otros tampoco son muy respetables son personas que a veces no son no confían en los demás y tampoco ellos son muy confiables y eso es el concepto de manzana podrida aplicado al liderazgo bueno pues vamos a ponerlo en positivo uno que esto no suceda dos que la mayor parte de la gente pues sean buenos integradores tengan buenas vitaminas sepan construir sus relaciones pues razonablemente buenas y que la mayor parte de la gente pues de nuestros equipos directivos esté en su mejor versión pues porque bueno pues parte por las ideas que antes hemos que hemos compartido bueno este es el modelo hay mucho que trabajar detrás de él a veces se puede hacer un acompañamiento pues para que todas estas cosas el equipo directivo las sepa pues digamos hacer que sean coherentes pero esta es nuestra esta es vuestra gran responsabilidad hacer que que tengamos una organización que porque está sana por dentro es capaz de reinventarse con una cierta naturalidad y es capaz de surfear pues el entorno de una manera en la cual pues acaba en muchos casos pues también capitalizando las oportunidades que por ahí hay bien oye ya voy hombre me quedan todavía algunas ideas pero básicamente lo que mirar un poco cierta síntesis tiempos convulsos crean problemas y oportunidades que habrá que gestionarlos gestionarlos implica decidir con más frecuencia y también ejecutar con más frecuencia la decisión siempre conlleva incertidumbre la implementación siempre conlleva riesgo tanto en la decisión como en la implementación no todo el mundo está de acuerdo no todo el mundo tiene los mismos intereses o sea mientras más se mueva el mercado más conflictos vamos a tener que hacer frente en las empresas los conflictos si no haces nada tienden a ser destructivos pero si trabajas en la línea de ideas que hemos dicho se puede hacer algo que es histórico que es que los conflictos acaben siendo constructivos entonces clave para ello pues que tengas un equipo diverso con gente que es complementaria porque tienen puntos de vista que son dispares pero complementarios y que consigas que ese equipo pues trabaje bien porque se escuchan porque se aprenden uno del otro y porque hoy hay una actitud de respeto comercial respeto al de operación en fin ese tipo de relaciones que hacen que se puedan tomar mejores decisiones y también nos toca en momentos donde el mercado se mueve más es reducir el riesgo de la ejecución y bueno y ahí lo que nos va a tocar es alinear intereses de tal manera que se genere una relación de cooperación o de colaboración entre las distintas partes que tienen que ejecutar pues la decisión y eso muchas veces se basa lo que hemos dicho por tercera o cuarta vez pues conocimiento mutuo confianza mutua esa capacidad de oye de reciprocidad que se genera cuando las personas entienden que tienen un interés a medio plazo aunque sea a medio plazo pues convergente sus intereses y este es el modelo que utilizamos hay cuatro tipos de conflictos si te llevas con tu equipo razonablemente mal y si eres un directivo que no te gusta que la gente te lleve la contraria y por tanto pues acabas creando un entorno donde la gente no es muy honesta en lo que dice pues lo que vas a tener es un conflicto disfuncional de esos que te van a bloquear que es el cinismo y la retranca si te llevas bien con tu gente pero tienes un carácter fuerte y tampoco te gusta perder el tiempo escuchando y pues pegas cortes a tu gente y tal pues lo que te va a pasar es que vas a tener otro conflicto disfuncional lo he puesto en gris no tan intenso porque no es tan destructivo como lo anterior que es que vas a tener lo que se llama una humertad la gente hace como si te enciende la gente hace como si está de acuerdo la gente hace como si no escucha lo que has dicho pero en el fondo es una comedia sabéis que la humerta es el nombre este italiano que se llama la ley del silencio y bueno pues las películas de la mafia son de eso nos besamos y al día siguiente pues porque hay un conflicto latente te pegó un disparo por la espalda o sea ojo porque muchas veces detrás de lo que aparentemente nos llevamos muy bien si no hay entornos donde podamos hablar de las cosas importantes tranquilamente pues se genera también un conflicto que puede llegar a ser disfuncional el tercer tipo conflicto también disfuncional aunque también con un gris menos intenso que es te llevas mal con tu equipo pero oye las cosas se hablan y dejas que tu gente diga lo que piensa bueno pues eso lo que lleva muchas veces es a una confrontación que puede ser más o menos intensa que en ambientes anglosajones pues están muy acostumbrados y oye te peleas en una reunión das tu punto de vista te irritas pero después te vas a tomarte una cerveza sin ningún problema porque diferencias bien lo que es pues lo personal y lo profesional en el mundo latino como sabéis nos cuesta un poquito más hacerlo pero bueno oye aquí lo ideal es esto lo ideal es que consigas tener un equipo en el cual nos entendemos y también seas capaz de tener contextos en donde de los temas importantes se habla de todo sin ningún problema y no hay digamos lo políticamente correcto que no pueda hablar de un tema este es el conflicto que te va a hacer que el cambio se genere en oportunidad esto es lo que te va a hacer que de los desafíos de lo de fuera pues tu empresa salga y tú como persona salgamos más fuertes de precisamente de esas circunstancias aquí están las cinco vacunas otra vez y es lo mismo que os he dicho pero puesto en sentido de lo que nos hemos encontrado cuando una empresa empieza a tener problemas las causas últimas han sido algunas de estas cinco no había un equipo alineado alrededor de unas buenas prioridades estratégicas no había una estructura organizativa consistente no había unos mecanismos de coordinación entre las áreas que funcionaban bien no había unos sistemas de refuerzo consistentes con el proyecto futuro y o pues no había había manzanas podridas o no había un perfil adecuado del liderazgo o del talento de esas organizaciones seguro que faltan cosas pero con mis 40 años de haber estado aquí pues trabajando con empresas de verdad esto es esto es la causa de todos los males y por tanto si las podéis atajar si os aseguráis que en estas cinco cosas no dais positivo es muy probable que hagáis de los cambios en el mercado una fuente de crecimiento os recuerdo por aquello que hemos empezado en fin o sea de que una de las causas por las cuales las empresas pueden llegar a tener problemas es porque no hay una buena estrategia os recuerdo que lo que es estrategia y lo que no es estrategia simplemente para que lo chequeemos lo tenéis ahí que es estrategia tener una propuesta de valor que sea atractiva que es estrategia tener un diseño de actividades de negocio en la cadena de valor que también te genere pues más rapidez o mejores costes es tener un modelo de negocio claro y oye y no hacer cosas que lo hagan inconsistente es el que empujes una cultura de colaboración de una cultura pues de las áreas se retroalimenten de forma positiva oye que es estrategia el que dotes a tu estructura y a tu forma de trabajar de una cierta flexibilidad para buscar pues nuevas ventajas con respecto a competidores bueno oye y también pues todo lo que hemos dicho de tener una estructura que te permita ejecutar mejor que la competencia y que te permita pues que esa estructura sea más este como mejor sea más consistente que con tu proyecto futuro que lo que tienen algún otro competidor pero te recuerdo que cuando hables de visión misión y valores eso no es estrategia eso si acaso es un medio para lo que sí que es estrategia internacionalizarte alianzas fusiones ofertas al público de tu capital el e-commerce las reestructuraciones incluso la innovación per se son medios para un fin que es lo que he puesto en la columna que tenemos a light care ¿de acuerdo? bien oye sobre estructuras organizativas dejarme que os adelante dos cositas rápidas es una estructura es sí es la definición de responsabilidades y es también la definición de reportes pero asegúrate que esas responsabilidades están alineadas con las prioridades de negocio asegúrate que pones al frente de esa responsabilidad a una persona cuya personalidad más o menos sea fin al contenido de sus tareas y asegúrate que en tu casa las áreas de corto y largo plazo estén más o menos tengan un poder similar porque lo que te podría pasar y espero que no te pase es que estás empujando una transformación pues por todo lo que son las plataformas tecnológicas por todo el lío que tenemos actualmente que nos hace que los modelos de negocio los tengamos que virar y resulta que quien tiene el poder en tu casa son las áreas de corto plazo que es ventas operaciones control de gestión y si quieres administración de personas es que estas áreas por su propia naturaleza son de corto plazo entonces es muy difícil que estas áreas que son de corto plazo empujen una transformación no lo van a poder hacer porque aquí hay un principio que es el corto plazo mata el largo plazo por la urgencia por la intensidad por lo que quieras con lo cual si quieres tener y esto es como una embarcación los que tengáis un barco lo habéis comprobado oye si tienes una embarcación con dos motores y un motor no funciona y otro sí que funciona la embarcación se mueve pero da vueltas porque bueno porque hace que un motor más o menos la desequilibre y acabe haciendo que vuelvas al mismo sitio al cabo de poco tiempo entonces tesis es oye si estáis en procesos de transformación por favor dale recursos y poder a la gente de marketing dale recursos y poder a la gente de nuevos productos o nuevos servicios dale fuerza y poder a la gente de estrategia barra pues de finanzas a largo plazo y dale fuerza a algo súper importante que es a la gente tuya que cuya responsabilidad sea desarrollo del talento porque esas son las áreas que tienden a estar asociadas más con la con el largo plazo bien después asegúrate que tus cinco principales o tus diez principales tengan una capacidad de ejecución que sea coherente con las responsabilidades que les has dado ¿ok? y como sabéis la capacidad de ejecución es la mezcla de qué atribuciones les has dado que vamos a llamarlo autoridad es la mezcla de cuán hábil son esos señores señoras en coaccionar y cuando digo coaccionar no en el sentido maquiavélico necesariamente que eso es lo que llamamos poder y entre otras cosas te da poder el que sepa la gente que tú tienes mano en el presupuesto y que como tienes mano en el presupuesto también tienes una capacidad de dar de repartir y de quedarte tú con una parte del presupuesto importante eso es una manera de ejercer esa coacción pero hay otras muchas como bien sabéis y después aquí también la tercera cosa que te da capacidad de ejecución es la capacidad que tienes de convicción que es la influencia que también en parte tiene que ver con qué comités estás con qué equipos de trabajo te ponen etcétera bueno súper importante es que atribuciones capacidad de coacción y capacidad de convicción sean razonablemente altas para sacar las tareas que le das a cada persona y de las tres la más importante es la última capacidad de convicción cada vez más la responsabilidad de los directivos pasa por tu capacidad de crear coaliciones con otra gente que tiene capacidad de coacción que tiene atribuciones porque es que muchas cosas como son transversales desde tu área no las vas a poder sacar si no tienes esa habilidad de crear coaliciones y por tanto de convencer a compañeros tus bueno oye y lo último una buena estructura organizativa pasa porque o sea la gente trabajamos bien cuando sabemos lo que tenemos que hacer y cuando sabemos hacerlo la gente trabajamos bien cuando podemos hacer que sería el punto número dos y la gente trabajamos bien cuando queremos hacerlo entonces esa parte de querer la tienes que resolver con lo que llamamos la gestión por objetivos bueno pues porque en función de los objetivos que sean también objetivos que unan pero que haya un cierto incentivo económico un cierto incentivo de otro tipo y eso genera la accountability que es oye yo me hago responsable o sea tú me has dado tú me has dado me has delegado pero yo también de lo bueno de lo malo que haya pasado pues me hago responsable porque sé hacerlo he podido hacerlo y he querido hacerlo otra cosa es que no me haya salido pero eso te hace que la gente no vayamos por la vida contando historias y contando excusas de por qué no han salido las cosas bien lo mismo pero en gráfico si tienes mecanismos de coordinación razonables transversales en tu gente y tienes una culturilla de nos respetamos y oye nos ayudamos eso te genera una diagonal fantástica que es de más colaboración y más colaboración oye no es negocio es decisiones mejores ejecución más rápida y también algo que oye con los años pues uno le gusta que es está casa contento porque el ambiente de trabajo ha sido pues agradable venga más cosas que tienen que ver con las vacunas os acordáis había una de las vacunas que sistemas de refuerzo conductas que fueran pues hay un refuerzo conducta que es la cultura y básicamente hay culturas sanas más o menos que suelen tener atributos tipo de oye aquí te dan caña pero aquí hay exigencia pero oye esto una exigencia propia de un buen profesión de una empresa pues profesionalizada una cultura sana es oye tú aquí no te controlamos eres tú el que te autodisciplinas porque sabes lo que tienes que hacer sabes cuando tienes que hacerlo sabes el impacto de lo tuyo en otros cuando hay una cultura pues por enésima vez de una cierta colaboración mutua y también cuando hay una cultura pues digamos de una cierta confianza de oye no te conozco mucho pero sé que si estás en esta empresa pues te puedo contar contigo contra digamos culturas que son entornos que no sacan lo mejor de las personas que es cuando hay exceso de control exceso de énfasis en esto se tiene que hacer de esta manera exceso de énfasis son 37 horas tu contrato y esto es las tareas y no te puedes salir de aquí o yo no me quiero salir de lo que pone mi contrato y también pues digamos culturas en donde tío no pienses tú haz lo que tienes que hacer y olvídate del resto o sea restricciones haz solamente ten un contenido de tareas como muy limitado pues oye pues esto es parte de las vacunas si tienes una cultura enferma tienes una vacuna que no has puesto y ahí se te puede meter el virus y si tienes una cultura sana y tienes una buena vacuna y ahí tienes otra forma de hacer que el sistema inmunológico rechace pues lo que son las agresiones de fuera seis maneras de intentar que como líder pues consigas pues que tu cultura sea un poquito más sana de la que era hasta ahora bueno pues una forma de hacerlo es crea un relato estratégico que convenza y que conmueva comunícalo a tu gente porque eso oye eso a la gente hace que nos motivemos oye también por qué no añades alguna métrica y alguna prioridad de negocio que no sea solamente de números que no sea solamente de pictas que no sea solamente de pues no sé de de profitability bueno porque eso a ti como propietario pues te viene locura y te interesa a ti como pues persona de alta dirección que tienes un bonus ligado eso te importa pero al resto de los humanos de tu empresa le importa razonablemente poco por qué no pones métricas y prioridades de negocio que sean relevantes a una persona pues que pues que está pues más operativa porque eso es una forma también de que la integres dentro de lo que pueda ser pues crear una organización pues que esté sana por dentro bueno y de igual forma tenemos cientos de herramientas de gestión tipo presupuesto que están detrás de lo rojo que es y de lo azul que es la parte un poco de números la parte dura del negocio porque no creas herramientas de gestión que favorezcan la parte verde del negocio y la parte amarilla del negocio y por tanto que no sé de igual forma que tienes una movida sobre presupuesto todos los años pues que tengas una movida similar exagero un poco sobre creatividad de vez en cuando o que tengas una movida similar sobre pues como crear pues agility este que es una forma también de hacer que los equipos funcionen mejor bueno oye como sanas un poquito la cultura pues haciendo que en el equipo directivo haya de todos rosos azules verdes amarillos y que nos entendamos bien no solamente que haya pues como os contaba anteriormente el Santander una sobre abundancia de uno solo de los colores oye también como sanas algo la cultura pues oye si de verdad tiene solo valores y se viven pocos valores pero bien comunicados y bien la gente sabéis que nos dice tú no me cuentes historias yo lo quiero ver o sea valores que la gente vea y después también suele ayudar bastante a crear una cultura sana yo lo he visto en un montón de empresas entre otras en el hotel Lars en Barcelona si ya sé que es un hotel un poquito así de lujo pero lo he visto también en una empresa de Guatemala se llama Transactel que es oye vamos a meterle vamos a meter marketing a lo que es el diseño de la experiencia del empleado de tal manera que el el employee experience este famoso pues oye genere lo que te interesa genere gente que se pues que pues que que vayan teniendo una afinidad emocional con nosotros porque ven oye que esto está aquí cuidas los vestuarios están limpios las taquillas están bien puestas las duchas son mejores aquí hay digamos muchos elementos que hacen que dicen aquí hay alguien pensando en en ayudarme en hacer bien el trabajo bueno pues eso también es otra manera indirecta de ganarla bueno oye más cosas os acordáis otra vacuna tiene que ver con lo que hemos empezado que es sistemas de refuerzo de conductas hemos dicho que la cultura hemos dado dos ideas sobre la cultura que ha sido de slide distinta y después había otro mecanismo que se llama de refuerzo de conductas que tiene que ver con pues con remuneración que tiene que ver con pues el sistema retributivo más o menos entonces aquí hay un concepto interesante que es que tu gente hay gente tuya que hace tareas mecánicas y hay gente tuya que hace tareas cognitivas y una mezcla hay gente que hace una mezcla una tarea mecánica es todo aquello donde hay un proceso un procedimiento hay pasos hay antecedentes y se sabe muy bien qué es lo que tienes que hacer una tarea cognitiva es una tarea donde no está escrito lo que hay que hacer pues ¿por qué? pues porque es la innovación sí hay metodología pero oye la innovación tiene un punto de cognitivo de oye esto no es obvio pues la transformación tampoco es obvio cómo hacerlo pues algún aspecto del customer experience de lo que es servicio al cliente tampoco es obvio cómo hacerlo y por tanto aquí hay una distinción muy interesante porque en tareas mecánicas sí que puedes y debes crear lo que se llama un sistema para asegurarte el cumplimiento por eso tenemos auditorías control de gestión y toda la vaina esta pero ese concepto de seguimiento de control de auditorías no sirve para tareas cognitivas porque es que no hay pasos no hay procedimientos no está claro lo que hay que hacer y por tanto para tareas cognitivas lo que nos hace falta es algo mucho más poderoso que se llama compromiso entonces tesis tenemos que tener un enfoque dual de hacer que haya un enfoque que nos asegure el cumplimiento de las tareas mecánicas y un enfoque que nos ayude que nos asegure un cumplimiento en las tareas cognitivas entonces como sabéis hay dos formas de hacer que la gente se ponga en las pilas una es que le digas tío si trabajas más te voy a dar más dinero o que le digamos mira si haces mejor tu trabajo pues vas a tener más estatus vas a poder aparcar en mejor sitio te voy a dar mejor oficina lo que sea eso es lo que llamamos motivación extrínseca entonces tesis tareas mecánicas si le metes motivación extrínseca bingo mejoras la productividad de la gente ahora bien aquí viene lo interesante para tareas cognitivas como le metas mucho dinero por medio del punto de vista si haces esto vas a ganar tanto de más suele tener un impacto negativo en la productividad en lo cognitivo entonces la tesis es la siguiente la tesis es que cuando pones incentivos económicos sobre todo si son altos a las personas le generas un sobreestrés de decir oye lo tengo que conseguir bueno que tuve un 30 o 40% de bonos pues es que es la bomba es que me pagues cinco meses más o sea es que si me interesa pero esa ganas de conseguir el bonus lo que te hace es que segregue el cortisol este que os decía antes que entre otras cosas te crea visión de túnel y visión de túnel es que no te permite ver la periferia y para tareas cognitivas la clave es conectar cosas que no están enfrente es que se te ocurre conectar a un tío de aquí con otro de aquí una idea de aquí con otra idea de allá o sea es la visión de túnel para tareas cognitivas no te hace que seas muy productivo bueno pues ahí está el comentario también si después lo queréis lo hablamos para tareas mecánicas una motivación intrínseca de oye venga tú esto hazlo porque si lo haces vas a aprender es porque si lo haces esto nos ayuda que el propósito lo cumplamos o esto pues mira lo pues motívate pues porque te doy confianza pues hay gente que sí y hay gente que no pero lo que sí que está claro es que ese tipo de motivación más intrínseca más ligada es que me gusta hacer lo que hago es que le encuentro sentido a lo que hago suele ser suele motivar mucho para tareas cognitivas bueno mensaje por tanto último tenemos que tener un enfoque dual de motivación extrínseca sobre todo para tareas mecánicas y tenemos que tener un enfoque mucho más sofisticado de motivación intrínseca para todos aquellos en los cuales el cambio la transformación la innovación esas tareas cognitivas sean importantes pues digamos para pues para que lo hagan con más efectividad bueno oye voy acabando recordaros que o hacéis algo o el mercado laboral se va a polarizar aún más sabéis que la revolución industrial lo que hizo se cargó los trabajos repetitivos hechos con las manos la revolución digital se va a cargar los trabajos repetitivos hechos con la cabeza y los que son muchos de administración que son muchos de pues no sé de pues muchos trabajos que es muy rutinarios o sea es hacer lo mismo aunque haya que utilizar aunque haya que utilizar excels aunque haya que utilizar pues digamos software etc esos son los trabajos que la revolución digital se los va a cargar entonces va a dejar en el mercado solamente dos tipos de trabajo y todo esto lo simplifico siendo mucho más complejo va a dejar trabajos repetitivos no perdón va a dejar trabajos no repetitivos hechos con la mano ejemplo camareros pero donde el salario va a ser mil mil doscientos euros y va a dejar trabajos hechos no repetitivos hechos con la cabeza y por tanto trabajos sofisticados donde hay que pensar donde hay que tal y donde en fin o sea esto no va a ser fácil porque cada día es distinto y hay que meter la cabeza y que son trabajos de quince mil de veinte mil euros pues de diez mil euros al mes y que va a pasar con los trabajos que ahora pagamos a dos mil tres mil cuatro mil euros pues que van a desaparecer en gran parte por la inteligencia artificial esta dichosa peligro polarización social porque va a haber tíos que se lo van a montar muy bien los que sean capaces de dar servicios hechos con la cabeza y no rutinarios y gente pues de que van a tener trabajos rutinarios no rutinarios hechos con las manos principalmente pero también con salarios bajos bueno oye la clase media ha sido la base de o sea empiezo otra vez los trabajos repetitivos hechos con la cabeza han sido la base a clase media y sería una pena que desapareciera porque nos fragmentaría la sociedad bueno perdonar que me estoy retrasando tres perfiles en tu empresa por favor cuídalos un perfil tipo bovnia que son los artistas les gusta trabajar por amor al arte no les gusta dirigir no les gusta hacer reportes no les gusta dirigir personas segundo perfil los emprendedores tipo Steve Jobs inquietos les gusta la calle les gusta negociar pasan de lo que está pasando dentro del día a día de la empresa son visionarios no les gusta reportes no les gusta dirigir a personas etcétera y tienes un tercer tipo perfil que posiblemente sea tuyo el mío que sea el de gestor oye planificamos ordenamos nos gusta hacer reportes nos gusta dirigir reuniones nos gusta dirigir personas etcétera entonces tener un cierto cuidado porque muchas empresas están diseñadas por gestores y para gestores y hacen que toda la gente esta que son los artistas y los emprendedores que los necesitamos pues no tengan un acomodo fácil y eso lo que al final es que estos son los tipos que nos van a abrir mercados y son los tipos que nos van a traer las ideas o la tecnología que nos va a hacer falta o sea por favor aseguraros que los tres perfiles trabajan conjuntamente bien y que tienen pues digamos cabida de una forma natural en tu querida empresa bueno ya hemos hablado de manzanas podridas también dejarme que os introduzca el concepto de esta sería la última de las vacunas como tengo ese liderado como tengo ese perfil humano que es el apropiado tenemos el concepto también de leña seca leña seca es un señor-señora que con los años ya no eres nada riguroso tampoco tienes mucha determinación para ejecutar tampoco integras mucho y tampoco eres nada emprendedor o sea tus vitaminas se te han secado y te conviertes en lo que es pues una leña seca bueno oye esto es esto a veces es el virus nos entra por ahí y o metemos una vacuna donde evitamos las manzanas podridas y o evitamos la leña seca o si no al final tendremos un punto de debilidad que hará que esa resiliencia nuestra como empresa sea más o menos bien oye que tienes que hacer bien como jefe pues predica con ejemplos si quieres seguir el consejo de Don DeLong tú márcale a la gente la dirección eso sí está encima de ejecución los dos personas que veas que entre ellos pues tienen dificultad en entenderse tú conéctales ayúdales y también te toca hacer algo que seguro que te gusta mucho que es oye crea un relato crea una historia crea una certeza en tu equipo en donde la gente se lo crea que se puede se puede si trabajamos bien construir un futuro mejor a pesar de las epidemias o a pesar de los shocks oye no dejes de seguir trabajándote en esa mirada transformadora que es que no veas a tu gente en lo que son ahora sino en cómo podrían ser si se dan las circunstancias para que puedan crecer como profesionales y te recuerdo que una empresa puede llegar a ser eterna si gestionas bien esas vitaminas que hemos dicho anteriormente esas vacunas estos los ciclos de vida a través de los cuales las empresas vamos pasando esto no es genético o sea esto no es biológico en el sentido de que no es oye a los 15 años estás aquí a los 25 aquí esto depende cómo gestionas la empresa hay la parte mejor del mejor momento de una empresa se llama la cima por llamarlo algo y es cuando las 4 vitaminas están a tope y cuando tienes las vacunas bien puestas y se puede estar en ese periodo mucho tiempo y veréis que con los años si no se hace una buena gestión se va perdiendo lo rojo se va perdiendo lo amarillo por tanto vas desconectándote del mercado y vas creándote una empresa donde el foco es interno el foco es burocracia el foco es en papeles y eso es tarde o temprano es el preludio de una muerte prematura nada esto sí que es el último mensaje son justo las 11 oye que sepas por si a veces se nos olvida que sepamos porque nos olvidamos que muchas de las cosas que hacemos en la vida va a tener un eco a lo largo de muchos años y que por tanto pues ese sentido responsabilidad de lo que hacer lo mejor o peor va a tener consecuencias para mucha gente ojalá nos lleve también a que tengamos ese sentido de responsabilidad bueno y algún autor lo que dice también es mira ¿por qué no te preguntas si hoy faltarás porque te atropella o porque tienes cualquier problema espero que no ¿eh? ¿quién va a llorar cuando faltemos? porque no deja de ser un cierto indicador de que hacemos las cosas bien ¿eh? cuando se nos echan falta cuando la gente clientes compañeros incluso competidores no se echan en falta pues en gran parte es porque hemos dejado un buen recuerdo pues ligado a lo que es una buena gestión así Gracias.